Este viene de pollito, pollito de campo, disco de arado, voy a robarte una pinza acá. Pero por favor, lo que te necesite, ¿eh? Yo voy a decir, bueno. Qué bárbaro este hombre. Ah, es impresionante, piel de así. La piel de caquina. Impresionante. Muy bueno, me emociono, me encantó. Un genio, un genio total. Bueno, vamos a empezar con el disco de arado calentito, ¿sí? Aceite de oliva, puede ser aceite de maíz, generoso. Y vamos a sellar el pollo. ¿Cuánto tiene ahí de pollo? Una barbaridad. ¿Pero qué es? Dos pollos por lo menos, ¿no? Una barbaridad. Acá creo está deshuesado. Tenemos pollo para comer todos, chicos. Sí, por favor. Todos, todos. Un par de pollitos ahí. Vamos a marcarlo un poco. Matías, que está ahí al costadito, también va a querer probar el pollo. ¿Vas a querer? Sí, qué lindo que anda, Matías. Gracias. Es una tormenta de fachas. ¿Se anima a hacer un pequeño desfile acá? Es un... ¡Sí! ¡Haga así! ¡Haga un pequeño desfile! ¡Está buena! Los pantaloncitos. Láfas, ya. Los pantalones. ¡Pallo pa atrás, güey! ¡¡Pá pressed! ¡Se menea, se 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 menea... Yo esos pantalones no entiendo No te los van a poder sacar No me pida formalidad Porque no la van a encontrar Y después de comer la carbonada No sale eso Un show chocuero Me encantó Necesitaba esto para poder continuar con la receta Muy bien Pollo de huesado Sin piel Pollo de huesado sin piel Pueden hacerlo también con pollo con piel Pueden hacerlo con las fresas más grandes Y todo eso va a tomar un poco más de tiempo de cocción Pero lo que yo quiero hacer ahora es Sellarlo, cocinarlo un poco Y sacarlo para continuar con toda la preparación Y mientras tanto me cuenta un poco Acerca del federal Su hijo ¿Cuánto tiene como 20 años? Mi primer hijo tiene 20 años Impresionante Este año, el año que viene cumple 20 años Exactamente Muchos años Arrancó Yo me acuerdo Que fue un suceso Porque marcó una tendencia Porque en esa época Usted era muy chico Y no había nacido En Agüe Pomponio Por supuesto Bueno Los restaurantes En brazo En brazo La gastronomía argentina Era muy tilinga De mirar para afuera Exacto Y uno de los primeros Conceptos de restaurante De mirar para el interior De la Argentina Lo llevó Paula Comparatore En su El federal Exactamente Un restaurante donde de repente Dejaba de ser Un poco la aburrida Y consabida Parrilla No, claro Era cocina argentina Moderna Y hace 20 años que está Cosa que lo celebro Gracias Para mí fue una necesidad Sabés que yo trabajaba Soy veterinaria Como les conté antes Trabajaba en una multinacional Y tenía un montón de Empresarios Y de veterinarios Que venían a la Argentina A hacer negocios Con el Con el Laboratorio Y digo ¿Dónde lo llevo a comer Realmente Para que se dé cuenta De cuál es Toda nuestra Nuestro bagaje De cocina local Y no había mucho espacio O los lugares que había No eran Para una mesa De un ejecutivo Claro Entonces de ahí Bueno A mí siempre me gustó cocinar Y ahí empecé a estudiar cocina Es que nosotros No tenemos mucho La cultura de comer Nuestra propia No la conocemos demasiado No, no la conocemos demasiado Para mí fue toda una investigación Claro Porque también con el laboratorio Viajaba mucho Por el interior del país Y empecé a descubrir La cocina local Digo Qué loco Que no tengamos un restaurante Donde podamos comer Estas empanadas deliciosas Que estaban en el norte O un cabrito O un cordero patagónico Y de alguna forma Poder pasear por la Argentina Sentado a la mesa De un restaurante Y ese fue el concepto Genial Ese fue el concepto Vos contabas que La carbonada Se llama así ¿Por qué? Contalo Porque está bueno Pero yo no lo sabía Está bueno Porque se encienden Las leñas Los leños Y cuando el leño Se hace como carbón Ya se hace como brasa Es cuando la carbonada Tendría que estar terminada Sí Es un plato Que es típico de Argentina Pero también lo compartimos Con el norte de Chile Con Bolivia Y en muchos lugares Y se llama de la misma La tradicional Es la que se cuece Adentro de un zapallón Exactamente Exactamente Y también se puede hacer Con carne Con otras Con otras Con otras proteínas Porque hay algunas versiones Que tienen Encima adentro Tiene arroz Algunos le ponen arroz Orejones Miren Esta va a tener orejones No tiene arroz Tiene maíz mote Me gusta Me gusta el maíz Voy a necesitar Una fuentecita Para pasar el pollo Ahí está Qué genio No solo es modelo No solo es una cara bonita No, tiene otras partes bonitas No solo es el Digo su manera de ser Es unida y vuelta Sobre todo la vida y la vuelta Sobre todo Es lo que hemos logrado Que el caradura más caradura del mundo Se ponga colorado Sí Está muy colorado Muy colorado No, pero Son muchos elogios Es por el disco de arado Que está caliente Más de parte Acá al lado hace calor Posta Claro, acá hace calor Bueno, marca De alguna manera el pollo Marcamos un poquito el pollo Una precaución Una pequeña cocción Para que también quede El sabor del pollo dentro ¿Y ahí mismo lo va a hacer? ¿En ese mismo long play? Y acá voy a En ese mismo long play Voy a hacer absolutamente todo ¿Querés seguirme sacando? Y yo voy trayendo Los ingredientes ¿Querés que te alcance algo? ¿Cómo qué? ¿Me vas a traer un poquito de vinito? Ah, vamos a empezar a tomar Era hora, ¿no? Feliz Navidad Ah, no, todavía no Vamos a tener para empezar Vamos a empezar a formar La base de la carbonada Cebollas picadas Tenemos morrón picado Tomate Vamos a ponerle Un poco de Panceta ahumada Y ajo Picadito Ajo picado ¿Sí? Esto como de base Como de base Buenísimo Hoy Calabrese no cocina No, no llego Hoy no cocino No, no hay tiempo, ¿no? 20 minutos Ahí estamos, ahí estamos Hoy descansa Descansa Está bien, es domingo No, 20 minutos 20 minutos para Vamos a poner La cebollita ¿Hace bien de gas o está media cortina? Sí, está Un poquito cortina Está media cortina el tema No da más Máximo Es lo que hay Es lo que hay Vamos con la El ajito Tenemos una cucharita Gracias Bueno Y yo le pregunto Ya que usted es una especialista En lo que es la Nueva cocina argentina Sí Es decir La mezcla de lo tradicional Con la influencia de afuera De forma a lo nuevo Exacto ¿Qué plato Tomarías como ejemplo? Uy, tengo muchísimos Pero bueno, por ejemplo Yo uso Y cuente Porque de acá que se dore la cebolla Tenemos un tiempo No se va a terminar de dorar Sí, sí Vamos a tener Menos mal que tenemos el mote marcado Porque si no El mote marcado Mira, yo por ejemplo En el restaurante Tengo varias carnes Que puedo hacerlas por ahí Al disco de arado O a la plancha O al asador Y las acompaño Por ejemplo Con una guarnición de humita La humita de cazuela El otro día El domingo pasado hicimos humita Hice un plato Ahora hace muy poquitito Fui invitada Por la embajada De Argentina En Francia Hice un plato Con una combinación de entraña Humita en cazuela Y una Una Como un polvo De Morcilla Morcilla disecada De Moudin Noir Y de un francese Delicioso Les encantó Les encantó Realmente es una forma Como de Maridar varios platos Teniendo cosas de parrilla Pero también Acompañándolas de otra forma Y refrescante Claro Sí, que la carne sigue jugando Digo, un papel importante Refrescar un poco la cuestión Bueno, yo por ejemplo Hago un pacú Muy rico Que lo hice Para cocineros Con un chimichurri De maracuyá Que le queda muy bien Qué lindo Y das clases De todos estos platos Doy clases de cocina Sí, doy clases de cocina En el restaurante Para locales Y extranjeros Para extranjeros Tengo así como una Una rutina Que es O hacer empanadas Solamente Y para extranjeros Que se dan Mucha más maña Hacemos como un recorrido Por el país De norte a sur Con siete recetas Y está muy bueno Muy bueno Es una experiencia Muy, muy divertida Bueno Vamos a poner entonces acá Todos los vegetales Que teníamos al principio Cebolla, morrón, tomate, ajo No es necesario que dore esto ¿No? Porque después igual No, no Porque después de todas formas Se va a seguir cocinando Y aquí vamos a poner Zapallo Cortado en cubos En crudo En crudo Todo en crudo Tiene muchos vegetales Zanahoria Zanahoria Sí, muchísimo Está buenísimo Sí, realmente es un plato Que es Que es muy completo Se puede hacer Vegano Sin ninguna de las carnes Sí Y se puede agregar Más legumbres ¿Eso último que fue? Este pusimos Papa y batata Papa, batata Todo en crudo, ¿no? Zapallo Zanahoria Todo en crudo Bien Lindo color Lindo Ni bien a abrir el restaurante Teníamos una carbonada Hacía el disco Y lo hacíamos con las piezas Cortadas bien, bien pequeñas Entonces lo hacíamos a la minuta Claro, está buenísimo Era Nada, era una locura Había que correr Otras épocas Ya se siente el aroma acá Ahora tenemos Y acá tenés verdeo Acá tenemos un poquito de verdeo Veo choricito colorado De este lado ¿Me traes? Llegó Los orejones Tenemos Chorizo colorado Los orejones De brazo Y me habla un poco del mote Y sabés que el orejón Me desazna Cuando lo hago en el restaurante Hay gente que busca los orejones Entonces hacemos la carbonada con los orejones Y aparte al final yo le pongo un poco más Para que no haya Viste que a veces te toca la mala suerte De que no tenías orejones Es como clásico La carbonada tiene que llevar orejones Tiene que llevar orejones Pero a veces, viste Cuando agarrás en la olla Al boca no le quedó el pedazo de orejón Y tenemos problemas Claro ¿Dónde está el orejón? Me está mintiendo Se reclama el orejón muchísimo Vamos a poner Orejón Los orejones Rewind y vuelvo a play De Zazna Cerca del mote Exacto El maíz mote es un maíz También llamado diente de caballo Fíjense que es bien grandecito Es un maíz blanco Puede ser morado Puede estar moteado Es un maíz mucho más grande Que lo conseguimos en el norte Si no lo consiguen Pueden utilizar maíz blanco O directamente ponerle choc ¿Y eso tiene una precocción? Lo pusimos Tiene una precocción Porque para cocinarlo Necesitamos más o menos 45 minutos 60 Ah, son duros Son duritos Y son duros Y es seco Imagínate Acá para vos Entonces fíjense La cantidad de sabores Y muchos vegetales Que eso te decía Está buenísimo Mucho, mucho vegetal Vamos a Todavía no ha condimentado Todavía nada Ahora vamos a empezar A condimentar ¿Te pasan los condimentos? Por favor Vamos a estar A condimentar con sal Acá tengo un poquito de jugo Calita si quieres Un poquito de jugo De maracuyá Maracuyá Vamos a condimentar Con un poco de pimentón Ahí está Pimentón Vamos a condimentar Con un poco de comino Espectacular Me encanta el comino Me encanta el comino Me caso contigo Hay gente que lo odia Hay gente que lo adora Es como el cilantro Viste que hay gente Que ama el cilantro Y hay gente que no le gusta Bueno, lo mismo Generalmente es la misma que este Un poquitito de ají molido En este caso Yo uso también Puedo usar rocoto Que es más picante Y ponerlo en chile Podemos usar quitucho ¿Sí? Quitucho Y si no Lo que pueden hacer Es armar Una salsa paralela Más picante Para el que le gusta Ponerlo en chile Y molarse Que se inmore Como el locro El locro lleva siempre Una salsita Siempre A último momento ¿No? Picante Sí, el picante de panza Sí El, ¿cómo se llama? La grasita colorada Que se hace con Grasa, cebolla de verdeo Y algún picantón ¿Sí? Ya empezó a oligiarse A oligiarse muy rico Bueno, vamos a poner sal Ahora sí Esto va a ayudar A que todos los vegetales Empiecen a Dar sus jugos Y sus sabores Respirar Paula, originalmente Se hace con carne ¿No? La carbonada Generalmente se hace Con carne vacuna Sí, sí Esta es una adaptación Me gusta como acompaña El pollo A todos estos vegetales Y a este sabor Medio dulzón Del maíz En este caso Vamos a poner también Ruedas de choclo ¿Sí? Todo en crudo ¿No? Todo en crudo Salvo el trigo Eh, perdón El maíz Salvo el maimote Que vamos a necesitar Cocinar más tiempo Porque si no Cuando se hace el mote Se desarma Absolutamente todo Bueno Vamos a ratificar Un poquito A la sazón A la sazón Y ahí hay un líquido Espeso ¿Qué es? Aquí tengo Un poco de miel De caña ¿Sí? Que me gusta agregarlo Porque le da Como un buen equilibrio El picante De la El rocoto O el ají Que pongamos Lo equilibra Con Un toquecito dulce Que va a resaltar El maíz Que va a resaltar El Eh ¿Cómo se llama? La calabaza Miel de caña Miel de caña Y me gusta Porque también Arrompe ¿Qué le dices? No, no Es otra vez Es la melaza Es la melaza En realidad Me gusta Porque no es demasiado dulce Y tiene como un gusto amargor También que está bueno La melaza que se vendía Cuando yo era chiquito Era de maíz No conozco No conozco Cuando eras vos chiquito Yo era muy chiquito Soy de Tajera Eso fue en otra época Se llamaba Quero Sí, yo lo comía Yo cuando era chiquito Ahora son todos No, yo cuando era chiquito Me contaba mi abuela eso Yo no quise nombrarla Claro Claro Yo lo comía Cuando era chiquito Era pan con manteca Y quiero Me da melaza de maíz De maíz Jarabe de maíz, claro Este no Este es de caña Es que tiene un sabor Bastante Sí, en realidad Se consigue Después de sacarle el azúcar Cocinas las cañas Y las prensan Y sale Se asemeja más Al azúcar mascavo El sabor También Bueno, cuando no la conseguís Usas azúcar mascavo Y hay recetas que ponen Azúcar común Directamente el azúcar Vamos a desglasar Con un poquito de vino blanco Un poquito bastante Rico está Sí, don Horacio Bienvenido Extrañamos tanto Don Horacio Cuando Se evapora todo el alcohol ¿Qué tenés en las jarras o naranja? Que parece Un licuado Acá hicimos un fondo Con calabazas asadas Para terminar el fondo de cocción Y podemos tener también Un caldo Puede ser de pollo De vegetales De lo que ustedes quieran Bien Vamos a poner Tiene que ser Es súper delicioso Me gusta el francés El francés le encanta Está rico Está regional el francés hoy Sí, es regional Es ráximo Re Regional Vamos a tener Qué linda que tiene la Yo quiero decir algo Le quedan muy bien las botas A este español de Colombia No te divino Vamos allá Catito Para mostrar las botas No, por favor Me encantan las botas Jamás Son bien regionales Son como tejanas Sí, claro Póngase el costadito Se sube al caballo Se sube al vestuario La genia La semana las usó Juanita Ferrada Bueno, ahora las uso yo Vamos a mandar un beso a Ailu Que es una genia Se pasa Es una genia Se sube al vestuario Bueno, va con el pollo ahí Vamos ahora sí con el pollo A terminarlo Con todos los jugos Un poco marcado Y digamos que A partir de este momento Cuánto de tiempo de cocción Y aproxima No demasiado En realidad Según el tamaño Que cortaste los vegetales Los vas tocando Y una vez que no se deshagan Claro Que no se deshagan Una vez que están tiernos Ya estamos Pero que el pollo quede cocedito Y el pollo que quede cocedito Y en esta otra Pero tampoco demasiado pasado Porque viste lo que le pasa al pollo Cuando lo pasaste No está bueno En esta otra bandeja de DJ Tienes uno ya terminado Aquí ya lo tenemos terminado Una vez terminado Le podemos agregar Un poco de perejil picado Si les gusta el cilantro Si la han picado Que está calentito los panchos Que está calentito los panchos Pero fíjense Tienes para una grandecita Riquísimo Que solícito Que está hoy el señor Está atento Está muy atento Muy atento Dormí bien Dormí muy bien anoche Lo pueden presentar En una cazuela O también En medios ancos Cuando se sirve el zapallo Se precocina el zapallo Y la carbonada parte Y después se rellena Yo lo que hago Es cocinarlo Con un poco de azúcar y leche Si En el horno Con un papel de aluminio Para que no se queme por fuera Y después ya lo saco Y lo relleno Muy rico Tiene una pinta Paula Una copita de vino Una copita de vino Y fuertes aplausos Es una genia Paula A todos los señores Señor y señor Una copita de vino